Sentirse, uno se siente bien de participar, como siempre. En definitiva, ayer había ya algo que venía ya tratado, que era la delimitación de los barrios, en función a poder poner los centros vecinales, o ubicar los centros vecinales. Y si bien ya había una delimitación en base a las calles y arroyos, se convocó al arquitecto Oloco, como para que diera su opinión, porque él había manifestado que había otro plano preparado. Y la diferencia era hacerlo como se hace normalmente, por las calles, o hacerlo en base a identidades. O sea, que no sea una vereda contraria a la otra, sean barrios distintos, sino que puedan compartir la misma identidad de esa calle. Eso quedó a ver o a ver la propuesta. El señor Oloco se comprometió a traer un plano con una diagramación, y bueno, se va a volver a estudiar ese tema. Bueno, posteriormente se trataron, había dos convenios presentados para resolver, que fueron aprobados. Uno fue un convenio entre Nación y ACALA, la Asociación de Concesionarias de Autos de la República Argentina, para el manejo tecnológico de los registros del automotor. Esto tiene que ver con la posibilidad de ubicar a las, en caso de multas, ubicar a los propietarios de esos vehículos, y que el registro se va a hacer cargo, todo a través del manejo de la CARA y el convenio con Nación. El registro mismo se hace cargo de cobrar esas multas, en el momento de hacer un trámite en el registro del automotor. Ya sea cambio de titularidad, cambio de cédula, pedido de cédula verde, cualquier trámite saltaría esa infracción que está pendiente de pago. Por supuesto, hay todo, el convenio incluye un porcentaje que se queda en la CARA y la Nación, que en realidad uno estaría, la municipalidad estaría percibiendo aproximadamente un 70% del valor real de esa multa hecha en su momento. Eso fue aprobado. ¿De forma unánime? De forma unánime, sí, sí, todo fue aprobado de forma unánime, después de hacer lectura de los convenios y demás, y estudiarlos, y bueno, revisar justamente haciendo las cuentas, de los porcentajes que se marcaban en ese convenio. En realidad, el convenio está preaprobado, lo que pasa es que lo firma el intendente, pero a referéndum de la aprobación del consejo, lo cual se hizo ayer. El otro tema de convenio fue una cuestión de vialidad provincial sobre un subsidio que paga la provincia para el mantenimiento de las banquinas, las rutas, y todo lo que sea el desmalezado. Eso también había un expediente que presentó a la provincia en donde estaba demarcado cuáles eran las actividades, los metros cuadrados, en algunos casos de 100 hectáreas por la cantidad, y la vialidad provincial aporta 1.200.000 pesos anuales y la municipalidad o el municipio se hace cargo de la limpieza de lo estipulado en ese expediente. Así que eso también fue aprobado. El expediente también está claro de que el municipio es el encargado de hacerlo, pero con controles provinciales. O sea que no es que quede liberado a la buena de Dios, sino que el municipio se encarga recibiendo de la provincia ese subsidio, pero con la obligación de hacer el mantenimiento. ¿Algo más en la sesión de anoche? En la sesión de anoche aparte, bueno, se le hicieron por las cartas de vecinos unos pedidos de eximisión de impuesto inmobiliario que se elevó al Ejecutivo para estudiar o que informen cuáles eran las posibilidades o propiedades de esa gente. Y después hubo dos cartas también pedidos de construcción en terrenos, lo cual en su momento que se vieron, una quedó pendiente y una se aprobó, es en función a la ordenanza que permite construir hasta tres propiedades unipersonales dentro de un terreno de más de 1.200 metros. O sea, una se aprobó y otra quedó a estudio porque no había dudas sobre el tema. También dialogamos con uno de los integrantes del bloque minoritario de Unión por Córdoba, que a su vez evaluó el desarrollo del año legislativo. Anoche, 30 de noviembre, fue la última sesión del periodo ordinario del Consejo Deliberante, así que fue... Una reunión que fue presidida por la concejal Liliana González, por la ausencia del concejal Fabián Gés. Y bueno, tratamos los temas con respecto al convenio con vialidad de la provincia para el mantenimiento de las rutas, la ruta provincial, la número 5, y los accesos de la villa. Bueno, se aprobó ese convenio con vialidad de la provincia, así que después también participó en la reunión el arquitecto de obras privadas, el arquitecto Oloco, con respecto a la visión que ellos tenían de los barrios, ir redifiniendo un poco los barrios de Villa General Belgrano. Que en principio, en la división, porque hace años que se viene trabajando, sería un número aproximadamente de 28 barrios, que es un poco excesivo para lo que es el pueblo. Entonces hay que redefinir bien, después los vecinos se los convoca para que ellos también vayan aportando ideas. Así que bueno, se está trabajando sobre eso. Calculamos que la semana que viene también vamos a sesionar, o sea, ya nos convocaran desde el Consejo para lo que es la prórroga de sesiones, ¿no es cierto? ¿Algún otro tema anoche? Sí, con respecto también a un convenio con el Ministerio de Justicia y lo referido al automotor en cuanto a las multas. Hacer un registro único, también con la Cámara de Concesionarios. Un poco es como ir, se está trabajando en hacer un registro único, en donde si salen las multas, a ver una información y a quién notificar alguna falta, ¿no? Porque si vos tenés, pueden ser turistas o residentes de la villa, cometen infracciones de tránsito, ¿cómo notificás esa multa? Entonces, al estar registrado, bueno, eso sería como un avance y ir reglando un poco la cuestión, ¿no? ¿Qué balance hace en líneas generales de este primer año de cierre? Bueno, en lo particular, que es la primera vez que me toca participar, es de una etapa de aprendizaje de mi parte. Hemos trabajado, digamos, en lo que se puede acompañar, digamos, en beneficio de la comunidad de Villa General Begrano, no siempre acompañando los proyectos que teníamos, porque para eso somos minoría. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, nosotros votamos en contra, ¿no? de lo que va a regir a partir del 2017. Pero en líneas generales, fue un ámbito de trabajo ameno, con discusión, es lógico, porque para eso es el juego de la democracia, ¿no? Pensar diferente es lo que hace la regla de la democracia, pero obvio con un sentido de responsabilidad también, ¿no? Así que seguimos trabajando, bueno, nosotros hemos presentado unos proyectos que los tiene que tratar y, bueno, el año que viene que sea lo mejor para la villa, lo mejor para la provincia, para el país. Así que, desde ya, invitar a los vecinos que también se participen, que nos acerquen sus inquietudes, que para eso nosotros estamos, para representarlos.